Chicos, el día de hoy vamos a probar la lealtad de mi cuñada Voy a subir a mi amante aquí al carro Y vamos a ver si me dice o me lo oculta Hola, ¿cómo estás? ¿Vienes del jean? Sí ¿Entonces no me vas a acompañar a las uñas? Sí, yo me voy a mi casa Ay, ¿lo puedes dejar pasar? Dejándome, amor Ya, ya te digo, ¿no te dejo? A mí déjame aquí a las uñas Ay, aparte te iba a decir, amor, que si me puedes dar para las uñitas Y para las pestañas se me puede hacer No, no tengo plata, pestañas, no tengo plata Nunca me quieres dar nada Hazte algún rapito y una media hora te voy a dar ¿Cuál media hora? No Yo no sé, ahí te voy a ver lo que quieras Ya, bájate rápido Ay, yo no sé Te viste si vas a venir o no Chao Chao Chao, cuídate ¿A tu hermana dónde la dejó? En su dep, claro Creo que va al depo, ¿verdad? Sí, en mi casa Es que tenía que hacer algo No, no, pero escucha, es que voy a hacer una vuelta Tú solamente espera a May, quédate callada, no digas nada, ¿viste? Imagina que ya me están esperando, una amiga ¿A qué? Voy a esperar a una amiga Pero aquí cosas, si te preguntan, eres este... No eres mi cuñada ¿Cómo que no soy tu cuñada, si yo soy tu cuñada? Ve, haz silencio, si no, no te llevo a la casa Eres la amiga de mi hermano O sea, no te conozco Hola Qué linda, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo estás, bro? Todo bien, mi amor Te hice esperar mucho, es que fui a hacer una vuelta por ahí Dejar a una persona y... Ya pues ya sabes que eso toma tiempo Sí, te entiendo, cómo pasas muy ocupado Sí, como... Uy, qué linda que estás O sea, es que me vestía así para ti Ay, qué linda, me gusta el color rosado, te queda hermoso Sí, lo sé Qué blanquito, así, güey ¿Dónde vamos ahorita? ¿Qué te parece si vamos a ir al que siempre vamos? ¿Te parece? Sí ¿Ese o vamos otro nuevo? Me gusta el que siempre vamos ¿El que siempre vamos? Sí Vamos ahí Es que como... Suelen dar como unos cocteles Sí, ¿verdad? Uy, qué ricos cocteles Pero, este... No, 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 a ti te voy a dejar a la casa ahorita No, 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 yo quiero ir ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde ustedes vayan? Yo no quiero ir a mi casa No, no hay nada que hacer en mi casa Yo tú dejas de que yo tengo que ir a hacer un... No, me voy a bajar Tengo que ir a hacer un deber de la universidad con ella Es que ella vive por un... Entonces yo la paso dejando por ahí Pero a ella le gusta que le dejan al último O sea, para conversar y... Ah, sí Ya, pues yo también quiero conversar Porque yo tengo full tiempo que no salgo a conversar No, te pasas dejando y te bajas rápido No sé Bueno, yo voy a ir, no me voy a bajar ¿No quieres hacerte las uñas? ¿Sí? Sí Sí, me gustaría como que... ¿No te las quieres poner como así grandotas así? Un poquito más largas ¿Sí? Sí A ver, mira, te doy la tarjeta para que... Aquí tengo Ten, ten Ya está, ten lo que tú quieras ¿Ya? Ten Para, para, para le compres algo ahí Y el... Que le lleves a tu mami algo, no importa Las cejas Ropa ¿Cómo se compra ropa? No te pago a usted todo, mi amor, todo Todo, todo Es tan lindo Ya sabes que yo me ahorro una casa para darle a usted Para que se hagan las uñas Y en la noche vamos a... Por eso es que me encanta Qué linda Lo que irá a pasar contigo No sé, pero anoche vamos al... Nos vamos al... Me quedo toda la noche contigo ahí Si no se lo hagan, vamos a la playa después del... Ya, me encantaría Lo que tú quieras No pasa nada Ya, bebé, se me cuida así Ay, qué ricos besos Vamos a ir con cuidado, ¿sí? Chao, mi amor Cuida el teléfono, chao Black Black ¿Quién, quién... ¿Quién? ¿Quién es esa man que tu bebé? Y le diste tú una tarjeta y plata Y a Carolina no le quisiste dar para que se haga unas uñas Carolina te parió esto a un hijo Y tú no le das para unas uñas Y encima la estás engañando Y la trepas conmigo aquí su vida Oye, pero... Te voy a contar Olvídate Oye, oye, pero no hice nada de mal, oye No tienes que decir nada, ya ¡Ah! 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 O sea que yo me quedo callada No, pero no lo mojemos, ten Ya no hagas nada, ten ¡Ah! ¿Tú crees que a mí con un billete de 100 Dos horas de tú me vas a comprar? Ya, ya Ya, para que te hagas la uña No moleste nada Ya Quédate callada que ya viene caro Oye, tú ni siquiera me puedes ir a ver ahí al pie Pero no, que no puedes caminar Ay, de verdad Ya, ya, amor ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y tú no te ibas a tu casa? Y ahorita me voy Bueno ¿Qué hicieron? Black trepa a una mujer al carro Black trepa a una mujer al carro ¿Qué? Le mandé una foto y no te ha llegado Y me quiso ahorita sobornar con plata Y además de eso Le dio la tarjeta Para que Dice que se la vaya a gastar Pero escúchame Esa sabida Porque eso es lo que es Es una trepadora sabida Porque como este Le está dando plata Y a ti no te quiso dar Ni para hacerte las uñas más largas Esa sabida Cree que te lo va a poder quitar Pero tú no se lo des Oye, ¿de qué hablas? Oye Yo sé que tú subiste a una mujer En mi carro, Black Oye, no Te mandé la foto Mira Mira Ahí está ¿Es en serio, Black? O sea, tú no dices cinismo O sea, ni siquiera Porque está mi hermana hoy ¿Y tú de verdad le estás diciendo eso? Sí, esa Y aquí está Aquí está Mira, ¿ves? La estás besando y todo Sí Y todavía te va a ir Le dijo que era blanquita Y que ni se quede Y que le daba Para que se las uñas rozadas A mí no me das la tarjeta Nunca vino más la tarjeta La mierda le dio La mierda le dio La tarjeta Es que devuelveme la plata que te dije Bueno, yo me voy a ir Pero tú no se lo dejes Esa trepadora sabida Oye, oye, oye Porque recuerda que tú eres la mujer ¿Cuál plata? ¿Cuál plata? O sea, que te cogió plata Sí, cogió plata ¿Cuánto aceptaste? ¿Qué? O sea, que tú aceptaste plata Pero yo te dije Súbete, ve Súbete ¿Qué? Súbete Ya no te cabrejo Que es broma, ve Por la mierda Lo que me parece es que Lo importante es que Carolina Tenga asegurado su patrimonio Porque, o sea Tú puedes tener dos mujeres Pero tienes que darle a Carolina Por el carrer ¿Cómo que van a tener dos mujeres? Es que ya te voy a dejar de hablar Es que este no puede tener dos mujeres Quieres que yo lo castre Pero está bien pues ¿Cuál va a estar bien? Tú no puedes tener dos mujeres O se te ocurra No sé, voy a tener dos mujeres